Hola Juego Amigos, yo soy Ricardo Méndez y me encuentro en Expo 2 Juguetes y estamos justamente visitando ahora a Borago y tenemos ni más ni menos que al Chief aquí para que nos platique. Hola, bienvenido al programa. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ahora estamos aquí entrando a esto de lo que es la juguetería. Ya ven que ahora traemos mucho la parte de lo que a los niños les gusta hoy en día, que es tecnología y poder divertirse al mismo tiempo. Y aquí tenemos parte de los productos de Borago que pues todos son conocidos, ¿no? Este por ejemplo es una bocina Bluetooth. Contra agua, la cual has de cuenta que esta la puedes... La puedes llevar a la playa. Te la puedes llevar a la playa, la puedes poner en la alberca, puedes hacer la party junto a la alberca, la puedes llevar a la playa, te puedes bañar incluso con ella, de repente en la mañana si quieres escuchar algo alegre para motivarte, pues qué mejor producto que este. Y es algo que nos interesaría mucho en la oficina de juegos. Esto es Bluetooth también y tiene opción de conexión. Es correcto, por medio de tarjetas o USB. Puedes cargar ahí la reproducción multimedia. Ok, tenemos ahora también un set de audífonos. Esta línea es muy interesante porque se llama Colores y entonces tenemos prácticamente los colores primarios, ¿no? Es correcto, tenemos azul, tenemos morado, tenemos verde, tenemos amarillo, tenemos rosa. La intención de esto es poder hacer el kit con la tableta. Que el niño pueda decir, ah, yo quiero mi tableta del color rojo con mis diademas color rojo, mi tableta azul con mis diademas color azul. Una parte bien importante de este tipo de productos es que de igual manera ya puedes contestar tus llamadas desde aquí porque ya trae manos libres. Es decir que desde aquí con tu botoncito puedes contestar perfectamente. Trae un micrófono integrado también. Es correcto. Mira, nada más. Esos son ideas que se agradecen. Y ahora tenemos el Game Factor que este es para, supongo, para hacer juego en línea. Es correcto. Este es un producto bien interesante. ¿Por qué? Porque lo puedes utilizar en varios formatos. Lo puedes utilizar para la parte de PCs. Es decir, puedes jugar con tu computadora. Puedes jugar con tu consola, para tu Xbox, para lo que es marcas como ahora sí que Sony y el PlayStation de Sony. Y de alguna manera puedes tener las tres consolas más importantes para videojuegos en un solo producto. Trae 7.1 canales. Trae la parte de vibración. La verdad es un producto excelente para los chicos que les gusta jugar la parte de entretenimiento en videojuegos. Y ahora, para terminar la línea de audífonos, tenemos que estos son los audífonos Bluetooth 600, que este sonido en vivo es lo que nos están prometiendo. Y esto es más o menos una calidad de estudio, ¿no? Es correcto. Este producto, híjole, la verdad es un producto premium para nosotros debido a que la calidad que maneja es un calidad plus. Trae la parte de Bluetooth, puedes contestar llamadas, trae control de volumen en las orejeras y la verdad el tamaño y el diseño de este es súper ligero y como es una parte muy estética por el terminado de aluminio, hace que sea un producto que vaya contigo. ¿Hay alguno que podamos probar? No, 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 si lo tienes abierto mejor, ¿no? Porque si no, y mientras en lo que revisan, aquí tenemos ni más ni menos que el Virtual Reality Glasses 100, que justamente esto es para que pongas tu smartphone y ¿qué obtenemos con esta? Fíjate que una de las virtudes de este producto es del VR que ya trae incluido el audio. No sé si se han fijado que la mayoría de los VR simplemente es el lente. En esta ocasión ya trae la parte del audio incluido, es decir que ya puedes vivir la experiencia completa de estar viviendo el videojuego y a la vez estarlo escuchando o la reproducción del video. También trae su joystick para que puedas estar jugando algunos videojuegos que te puedan permitir hacer esta parte. Productazo. Ok, entonces, este ¿cuál es? Este es el gaming. El gaming. Vamos a ver, tú dime cómo se siente. La entrada se ven chonchos, tienen aquí, vamos a ver, imaginemos que estamos jugando Gears of War y tienen un muy buen aislante, sí se mata bastante el sonido de afuera, yo espero que el micrófono responda chido y además tiene acá para tu control, para que lo puedas, tanto el control de audífono como para interacción. Aquí el mic on, mic on y aquí estás para Roy, te copio, te copio. Y este es el control que yo les mencionaba que es para la parte que puedas compartir lo que es la parte de jugar la experiencia en PC o en consola. Entonces de alguna manera hace que puedas utilizar este producto en los formatos que hoy ya existen para la parte del videojuego. Me falta mostrar los audífonos. Estos son Bluetooth, son Sport. Hoy en día la cultura en México para salir a correr es algo que se está promoviendo cada vez más y qué mejor que utilizar un producto con un diseño padrísimo, que te puedas sentir a gusto, que puedas salir a correr y que aparte te brinde la versatilidad de que puedas escuchar tu música sin cables, que puedas contestar llamadas sin cables y de alguna manera con estilo. La tableta, sí, la tableta. ¿Qué características tiene la tableta? Un Android, trae lo que son 7 pulgadas, trae un giga, 8 en almacenamiento, trae ranura, trae lo que es para audífonos, la tenemos en los colores primarios que es algo que nos caracteriza mucho, rojo, negro, blanco, azul y de alguna manera volver a comentarles la parte de que podemos hacer la combinación con nuestras diademas, ¿no? Para que sea el kit completo. Exactamente. Y ahora... Y ahora sí que el premium de esta expo es nuestro car. Marisol está modelando un poco el car de Borago, que justamente no es propiamente un car, sino es un hoverboard con un aditamento. que exactamente lo que nos ayuda el aditamento es para que tú puedas utilizar el hoverboard en un car. Es decir que sería nuestra avalancha del siglo XXI, la cual hace que tenga un alcance de 12 kilómetros por hora, un peso aproximadamente de soporte de 120 kilos. La duración de la batería debe rondar entre los 4 a 4 horas y media y es un producto que de alguna manera nosotros lo traemos para que el niño de hoy pueda vivir la experiencia de también sentir la velocidad. ¿Y este producto en qué precio lo tienen? Porque este creo que sería una de las cosas más interesantes sobre todo para este tipo de eventos. 6,999. Regalado. O sea, es el hoverboard con el aditamento para volverlo car. Exactamente. Y una cosa importante es que lo puede utilizar un niño de 6 años como lo puede utilizar una persona de 40 años y divertirse de la misma manera. A ver, mira, no tiene ni 6 años ni 40 años, pero a ver, Marisol, cuéntanos la experiencia de manejar la avalancha hoverboard. Está muy padre. Yo que le tengo miedo a las hoverboards porque soy una anciana. Esto está súper padre. Es una forma más aventada, sin temor a caerte, es más segura y está súper, súper padre. Se maneja muy rápido y se le agarra la onda súper, súper. Sí, mucho, mucho, mucho. Muy bien. Bueno, pues, Alonso, muchas gracias. Esto es Borago. Aquí están en Expo Tus Juguetes. Y digamos, entrando hacia la derecha, muy al fondo, hay los montables. Junto a los montables, chicos. Aquí los esperamos. Aprovechen las promociones que tiene la expo y pues vengan a ver algo diferente, que es una convivencia con los juguetes. Así es. Bueno, la niña juguetona. Yo soy Marisol. Nos vemos conmigo. Yo soy Ricardo Méndez y nosotros estaremos aquí con más cosas desde Expo Tus Juguetes, Estos Juguetes y Coleccionables.